El Principado de Mónaco es un estado soberano que tiene como forma de gobierno una monarquía constitucional. La dinastía Grimaldi ha reinado desde 1297 hasta la actualidad, siendo Alberto II de Mónaco el actual soberano de esta casa real. Sin embargo, en las venas de este monarca de Alberto II de Mónaco corre sangre mexicana, ya que su bisabuela paterna era de la tierra de la alegría, de la esperanza y de muchas cosas buenas. Su nombre era Susana de la Torre Imier, quien el 10 de octubre de 1881 se casaría en París con Max Hens de Polignac, un miembro de la nobleza francesa. El nombre completo de la bisabuela era Susana Mariana Estefanía Francisca de Pablo del Corazón de Jesús de la Torre Imier, quien fue hija de Isidro de la Torre y Gil, empresario azucarero y dueño de más de 10 haciendas en territorio azteca. Y Luis Amier y Celis nacería un 2 de septiembre de 1858 y tuvo 6 hermanos, Ignacio, Concepción, Isidoro, María Guadalupe, Tomás y Esperanza. Todos eran parte de la aristocracia mexicana y latina. Ignacio de la Torre Imier, 8 años menor que Susana, fue el más famoso, ya que se casó con Amada Díaz Quiñones en 1888, hija del famosísimo presidente Porfirio Díaz. Así que te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video de cómo vivió la bisabuela de Alberto de Mónaco, el actual monarca de Mónaco. Su abuela lleva sangre mexicana y latina. Así que te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes. Y una vez más, gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias. El nombre y la imagen de Ignacio de la Torre Imier. Hermano de Susana, hermano menor de Susana, pasaron a la historia porque fue uno de los hombres que detuvo la policía en el famoso baile de los 41, el 18 de noviembre de 1941. Era una fiesta con honorabilidad y dudosa reputación en ese entonces, en donde la mitad de los hombres estaban bailando y divirtiéndose entre ellos. La historia señala que en realidad no fueron 41, sino 42 los que estuvieron detenidos en aquella redada. El que faltaba precisamente era Ignacio, Ignacio de la Torre Imier, que fue encubierto por ser el yerno del presidente. Susana de la Torre realizaría varios viajes a Europa, donde conoció al que fuera su esposo durante 32 años aproximadamente. Maxine de Polignac, quien nacería un 13 de diciembre de 1857. Ambos procrearon ocho hijos, a Josefina, a María Luisa, a Raymunda, a Javier, a Ana y a Maxence, Bertrand y Pedro. De igual forma, Maxence de Polignac era miembro de una de las familias con más abolengos en Francia, ya que todos tenían tratamiento de conde. El más joven de los Polignac, Pedro, emparentó con la familia real de Mónaco, ya que fue escogido por Luis II de Mónaco, en ese entonces príncipe heredero al trono, para casarse con su hija ilegítima Carlota, el 20 de marzo de 1920. Pero la historia se remonta a 1898, pues Luis mantuvo una relación fuera del matrimonio con María Julieta Louvitt, aunque en realidad se casó por todas las leyes. Hasta el 24 de julio de 1946, con la actriz y comediante francesa Gislaine Domanguette, con esa se casó, quien ya se había divorciado en dos ocasiones anteriores, y quien además fue la primera consorte en no pertenecer a la realeza. Del fugaz a morío, que tuvieron Luis y María, nacería Carlota el 30 de septiembre de 1898. Se le consideró como hija natural e ilegítima por nacer en un esquema fuera del matrimonio. Sin embargo, Francia comenzó a preocuparse ya que Luis, como príncipe heredero, aún no tenía descendencia legal, que pudiera ser considerada en línea de sucesión. Fue hasta 1919, que Raymond Poincard, abogado de la familia principesca, comenzó a convencer a Luis de reconocer a Carlota. Lo que ocurrió en el año 1922, como su hija, cuando recibió el título de duquesa de Valentinois y princesa heredera de Mónaco. El matrimonio entre Carlota y su hijo Pedro no pudo ser presenciado por la mexicana Susana de la Torrimier, ya que partió en Francia el 15 de agosto de 1913, con 54 años de edad. La princesa heredera y Pedro de Poliñac procrearon a dos hijos, la princesa Antonieta de Mónaco, quien nació el 28 de diciembre de 1920, y el príncipe heredero, Rainero III de Mónaco, quien nació en mayo de 1923. La princesa Carlota de Mónaco decidió renunciar a la línea de sucesión en 1944, a favor de su hijo Rainero III, quien en ese entonces ya contaba con 21 años de edad. A la partida de Luis II de Mónaco, Rainero accedió a la corona el 19 de mayo de 1949, con tan solo 26 años de edad. Rainero III de Mónaco, Más tarde, se enamoraría de la actriz y ganadora de un Oscar en el 55, Grace Kelly, quien ostentó el título de princesa consorte de Mónaco al casarse el 19 de abril de 1956. Tendrían tres hijos, a la princesa Carolina en el 57, al príncipe heredero Alberto II en el 58, y a la princesa Estefanía en 1965. Grace partiría a la edad de 52 años, en un insuceso automovilístico en Mónaco en el año 1982. El príncipe Rainero nunca pudo superar dicha situación. Rainero finalmente también partió el 6 de abril del año 2005. En la actualidad, Alberto II de Mónaco es el actual monarco de dicho país. Alberto II de Mónaco tuvo su coronación el 19 de noviembre del año 2005, a los 47 años de edad. Está casado con la ex nadadora profesional, Charlina Wistock, desde el 2 de julio del 2011. Tienen dos hijos, los mellizos Jaime, príncipe heredero de Mónaco, y Gabriela, princesa de Mónaco. Alberto II de Mónaco tiene dos hijos fuera del matrimonio, Jasmine Grace Grimaldi, quien nació en el 92, y Alexandre Eric Estefané, que nació en 2003. Ninguno de los dos tiene derechos reales. Finalmente, se puede decir, que Alberto de Mónaco, tiene sangre mexicana, pues su madre, era mexicana, y a mucho honor, Susana de la Torre y Mier. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte, gracias por preferirnos. Recuerda que cada día somos más, y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide, suscribirse, compartir, y darle like. Y gracias. Gracias.